México se convirtió en el séptimo mayor exportador de alimentos del mundo. Esto es una noticia que surgió en estos días. Y viene en línea con lo que hablamos la semana pasada, ¿no? Un poco de la dotación de recursos, el mito argentino. Claro, por eso te lo traía, Fede, por eso exactamente te lo traía. Acá vemos... Ni en el top 10 estamos, boludo. A eso iba, Fede, a eso iba, vos me estás leyendo la mente. Exactamente. Esto es una nota de El Economista. Y dice, México se convirtió en el séptimo mayor exportador de alimentos del mundo. Primero tenemos a la Unión Europea. Hay que aclarar que la Unión Europea es considerada en su conjunto. Ahí adentro tenés un gran jugador que es Ucrania. Claro. Muy relevante. De hecho, el conflicto con Rusia... Tiene mucho que ver con eso. Tiene mucho que ver con eso. Y en su momento, cuando estaba mucho más activo, digámosle, mejora mucho los precios porque había una gran incógnita de acuerdo a la oferta que iba a poner en el mercado de Ucrania. Pero sí, ahí el actor básicamente es Ucrania dentro de la Unión Europea. Sí, sí. De hecho, Argentina no aprovechó eso, digamos. Ese alza de los precios. Sí, sí. Bueno, también se atravesó un poco después con la sequía. Nos pegó de lleno la sequía en ese momento. Pero gran dato para México. Gran dato para México, que aparte estaba noveno, creo, en el ranking anteriormente. Ahora subió a dos puestos. Argentina queda fuera del top 10. Estuve tratando de buscar la fuente original para ver el ranking de Argentina. Lamentablemente no pude dar con eso. Pero bueno, yo creo que en el top 15 debe andar todavía. Sí, no, top 20 está seguro, top 15 puede ser. Este año, este dato, 2023. Y en el 2023 capaz no está, porque fue el año de la sequía, de la seca. Pero este año va a mejorar mucho Estados Unidos y Brasil. Hay que ver Brasil cómo termina, porque tú vas a acordar del quilombo de la inundación. Eso generó un ruido. En esa zona de Brasil era básicamente trigo. Ahí va a tener un ruido. Pero está siendo un problema la buena performance de Estados Unidos y Brasil para el mercado argentino. Bueno, básicamente China está mirando eso y mucha compra se está yendo a Estados Unidos y Brasil. Eso nos repercute un poco a nosotros y en cómo se organiza el mercado de granos. Bien, acá bien dice la nota. Con este valor desplazó a India y Argentina y se colocó como el segundo país de la región latinoamericana que más comida exporta solo por debajo de Brasil. Ahora quiero que mires este dato, yo no sé si lo llegas a apreciar en la pantalla. México exporta una gran cantidad de alimentos procesados. Y después uno de los productos que más vende, el producto estrella, es la cerveza. Entonces estamos hablando que no es solo exportación de granos, como nos pasa acá, sino que hay una parte donde hay un proceso industrial de por medio. Porque se exportan alimentos procesados, se exporta cerveza, se exporta otro tipo de... Digo, está mucho más robusto la economía mexicana en ese sentido. Tal cual. La Argentina se queda, como siempre, en ese mercado de agroexportador sin valor agregado. Sí, es como... A Argentina le cuesta avanzar en la cadena de valor, digamosle, complejizarla. O sea, si bien el agro es de los sectores que más lo logró y que más lo hizo, y la soja ha avanzado mucho en ese sentido, en los procesamientos. Hoy en el puerto de Rosario, los productores privados, digamos, los grandes exportadores, tienen sus plantas de procesamiento de la soja, surgen los peles de soja y demás, que es uno de los más eficientes del mundo, procesamiento reciente, y no en todos los sectores productivos vinculados al agro, ¿no? Como que ahí Argentina tiene un camino para recorrer y empezar a colocar productos que estén en un lugar más avanzado de la cadena. Si bien, como dije en la charla pasada, yo miraría y estudiaría el agro por los eslabonamientos que tiene, por el vínculo con el sector científico, ahí hay un proceso muy interesante, pero no deja de ser algo vinculado a lo primario y mucho de grano directo se va. Entonces, che, podemos avanzar, podemos complejizar más, podemos ir hacia otros lugares de la cadena para, obviamente, generar más dólares. O sea, porque no te van a pagar lo mismo por, no sé, aceite de soja que por el grano de soja. O sea, ahí hay un proceso, hay todo un... Entonces, esto es lo que un poco dijimos la otra vez, es lo que decimos hoy, y es algo que me mensajeaste, que se me vino a la cabeza esta semana, como cuando estuvimos charlando de lo que íbamos a hablar hoy, que es, bueno, qué lugar ocupamos en la cadena global de la producción, ¿no? Es muy interesante eso, hay que ser consciente del lugar que uno ocupa para saber con qué herramientas jugás. Exactamente.